de la muerte de mi hermano mayor y agarré un consejo de eso que andar en la calle es malo pues ya me ha cambiado bastante la vida el programa y con el dinero que estoy ganando en el proyecto me he hecho varios arreglos aquí en la casa es el arreglado del baño que no teníamos baño aquí adentro y ya lo hice y le he ayudado a mi papá en los medicamentos de él ese es mi futuro desde aquí en adelante y tener buenas fincas de café el plan que llevo es para darle trabajo a varios muchachos de aquí que para que ya no anden así como andan ahorita y aumentar mi nivel económico y y y y y